Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Él te brinda mansiones, lujos, placeres, pero en el fondo mami tú no lo quieres Sexo por interés, aunque no suene bien, tú le das el cuerpo, él te da los de cien Triste realidad para una niña tan bonita, que a su corte da, dejo de ser señorita Por más que la rieguen la flor quedó marchita, o tal vez retoñe con un poco de caricias Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Me dice que le canta en el oído, como que le gusta sentir mi suspiro Ella está bien buena, hoy se porta a su manera Nada la detiene, baila con el que quiera Todo positivo, nunca negativo, esta noche dice que se olvida de su marido Mata de amores, cero relaciones, pura vida loca sin complicaciones Pero a mí me gusta, como ella me encanta Toda cospirete en la pista ya mata, mata con ese flow como le resalta Como le resalta mami ya no sea santa Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Dice que se va, que no volverá, porque tiene miedo de llegarse a enamorar Que lo que le hice anoche fue casualidad, está comprometida pero que más da Session 22, J-Lion y J-Neri Boy, Sebas M Camilo JJ, Camilo JJ You know Desde que andé con la bendición de Dios Serán muy pocos los que se atrevan a bajarme de esta nube Camilo JJ, Camilo JJ Chau, chau.